El equipo de voleibol de nuestro colegio José de San Martín fue el campeón de la primera fecha de la Liga Nacional que se disputó en el Instituto O'Higgins de Rancagua. Ahí vencieron equipos de Curicó, Concepción, Teno y el mismo Rancagua. El equipo de voleibol de nuestro colegio José de San Martín Mira, como no hemos preparado, yo creo que no hemos dejado nada al azar en realidad. Este equipo se viene preparando hace tres años. Hace tres años que viene buscando una performance con la intención clara de llegar a los Juegos Nacionales Escolares representando a la quinta región en esta competencia donde va un equipo por región, un colegio por región. Nosotros queremos este año ver la posibilidad de ser nosotros los que representemos a la región. Para eso hemos trabajado muchísimo, hemos participado en muchísimos campeonatos y creo que este año es el año de las cosechas, como le digo yo. Ya sembramos, ahora es tiempo de cosechar lo que tenemos, que nos queda solamente este año para poder cosechar en la escuela. Muchos de los jugadores que tengo están en octavo año básico ya. En esta primera fecha nosotros sorprendimos a todo el mundo, o sea, estos chicos sorprendieron a todo el mundo, incluyéndome yo. Que trabajo con ellos todos los días, jugamos partidos increíbles, partidos parejos, no hubieron errores, una consistencia de juego tremenda que el profe de Rancagua, que es nuestro eterno rival con el que siempre estamos peleando los trofeos. Me dijo, oye, se pasaron tus cabros, el despegue que tuvieron. Sí, les digo, igual que tú, tengo el mismo asombro acerca de ellos. Creo que el hecho de estar en su último año, de poder representar a la escuela, creo que sacó ese condimento extra que necesitan los deportistas para llegar más arriba. Yo tengo mucha fe, no me gusta anticiparme a nada, la verdad. Yo quiero ir paso a paso. El 14, 15 y 16 de mayo tenemos el comunal. Acá en el voleibol, San Felipe es una potencia a nivel nacional en voleibol. Por lo tanto, el equipo que sale campeón comunal aquí, llega al regional sin problemas. ¿Cuál es la sensación de haber salido Víctor Ocho en la primera fecha que se han preparado tanto en esta Liga Nacional? Fue bueno porque siempre estamos trabajando para ganar fechas y seguir avanzando para mejorar el equipo. ¿Qué crees tú que fue lo mejor que mostró el equipo en ese fin de semana en Rancamo? Que todo, porque algunas veces jugamos mal, pero en esa fecha todos jugamos bien, todos nos apoyamos y todo eso. ¿Cuáles son tus expectativas para lo que viene, las fechas que vienen y por supuesto la Liga Nacional? Seguir entrenando y para ganarlas, para hacer algo y por lo menos salir segundo o ganarlas todas las fechas. Diego, ¿cuáles crees que son las mayores fortalezas del equipo que es un poco menor de la categoría en la que están compitiendo? Que es bueno porque nosotros tenemos hartas ganas, entonces por eso jugamos bien, porque todos jugamos con ganas y si nos caemos nos apoyamos entre todos. Y eso es lo bueno de nuestro equipo. ¿Cuál es la mayor motivación para entrenar y para conseguir victorias con el equipo de San José? Ganar los campeonatos importantes, los nacionales, los binacionales. Nuestro equipo de voleibol se seguirá preparando para la segunda fecha de la Liga Nacional y ojalá siga cosechando triunfos.